Música Música Gracias. 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 ¡Vamos a la presión! ¡Ven a él para hablar! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Maco, lo ponemos ahí! ¡Nada, nada! ¡No! ¡Ponete adelante! ¡Ponete adelante, Maco! ¡Vale! ¡Seguimos 12.000! ¡Vamos! 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 Miren ví �恭喜 ¡Pon duéfono ahora! ¡Vale lo tengo! ¡Vale laanska en medio! ¡Vale! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, 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 solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Solo! 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 ¡Solo, solo! ¡Nosotras han puesto la pantalla! ¡Solo, solo! ¿No te cambiaron las brakas? ¡Solo, jugo! ¡Solo, jugo, jugo! ¡Solo, jugo! ¡Solo, jugo! ¡Solo, jugo! ¡Solo! Gracias. 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 ¡Aquí! 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 ¡Acá hay otra! ¡Es azul! ¡Es azul! ¡Es azul! ¡Es azul! ¡E iba solo! ¡E iba solo! ¡No era buena idea! ¡Era dos, pues! ¡Es azul! ¡Es azul! ¡E lo sabía! ¡E lo sabía! ¡Es un modo! ¡Eran era 1.0! ¡Era 2.0! ¡Incambiñame! ¡Es un modo! ¡Es un modo! ¡Era 2.0! Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, 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 se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, 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 se va. ¡Tranquilo! 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 ¡Juegue! ¡Ganita! ¡Juegue! ¡Feliz o stayed! ¡Trifin vecino! ¡Haz zapat! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me dile! ¡Me dile! Lo... Atrás, atrás, atrás! ¡Para bolsos no sale! ¡Fue, dedio! ¡Fue, dedio! ¡Fue, dedio! ¡Fue, dedio! ¡Fue! ¡Fue! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.